Mi nombre es Vilsan Gramajo, mi esposa Norma Gramajo, Igor Rodney, Rudy and Ronnie. Nosotros estamos muy felices de estar aquí en Habitat. Habitat ha cambiado nuestra vida en el sentido de que vivíamos en un apartamento donde era muy apretado para nosotros cinco. Y pudimos tener la oportunidad de ser parte de este programa donde tenemos una hermosa casa donde cada uno disfrutamos de nuestro cuarto y también tenemos una yarda, tenemos algo muy especial donde todos juntos trabajamos para que nuestra casa se mantenga bonita. Le agradecemos a Dios primeramente y a cada una de las personas que han sido parte de este programa para podernos bendecir. Estamos muy contentos y la verdad que no hay palabras para poder expresar todo nuestro agradecimiento. ¡Gracias, Xavi! ¡Gracias! ¡Gracias!